buena tarde mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo estamos por acá como es de costumbre verdad siempre y pasando algunos detalles con respecto al programa superante hoy estaremos hablando con respecto a los pagos atrasados la firma de de la carta compromiso del nuevo director y o sea prácticamente el nuevo programa vamos a decir así y también un mensaje que me enviaron una especie de denuncia antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que le lleguen todas las notificaciones también de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque te es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocar sin más preámbulo vamos a comenzar primero con el tema de los pagos atrasados en los últimos días había estado poniendo unos pagos algunos beneficiarios tanto el pago alimenta de los mil seiscientos cincuenta pesos como también el pago del bono gas cuatrocientos setenta pesos pero a quienes son estos beneficiarios estamos hablando de beneficiarios que tuvieron problemas en el mes de enero verdad pero que reportaron a quien hicieron su reporte a tiempo y por este le han ido pagando pero importante señores que esas personas que están cobrando esos pagos no son aquellos que cuando van y pasan su tarjeta tienen su tarjeta restringida no son eso no son aquellos que tienen la tarjeta bloqueada porque tengo que les recuerdo que esas personas que recibieron esos pagos era porque su problema era que el banco no le había pagado la ministradora de sus siglos sociales hizo la autorización de pago y el banco no lo había pagado entonces imagino que enviaron una notificación para que sepan que tienen que hacerle pago a sus beneficiarios y lo hicieron entonces bien pero resulta que los demás que no cobran uno no cobran porque no reclamaron a tiempo y dos porque tienen problemas en la tarjeta posiblemente su tarjeta clonada nosotros desde el principio le dijimos si no cobró automáticamente reclame lo más pronto posible verdad reclame lo más pronto posible para que puedan retirar las compras ahora bien hay otro detalle que en breve se va a pasar yo quiero hacer un comentario también con respecto a a la firma de de la carta compromiso en el día de ayer el nuevo director este programa vamos a decir que se llama programa supone supérate montecritis no sé por qué porque este programa simplemente es para mejorar los servicios que se están brindando en la seguridad social o sea mancomunal o trabajo yo entiendo que lo que ellos están haciendo un compromiso entre ellos entienden para que mejore ese servicio de la seguridad social de la seguridad social pero yo no sé si es que ellos no se han dado cuenta que el país completo está patas arriba con el mismo tema de las ayudas sociales porque este problema es a nivel nacional porque tiene que ser en montecritis yo sé que que posiblemente montecritis tenga algunas condiciones que otra provincia no y no de y no es que digo que montecritis no debe en montecritis no se debe realizar claro que sí lo que yo quiero es que lo mismo que lo mismo que haya para esa provincia que haya para la demás porque en donde quiera al vulnerable en todas las provincias al persona necesitada y que se necesita el mejoramiento verdad se necesita el mejoramiento de las ayudas sociales a nivel nacional no solamente en montecritis que se pongan la pila que se pongan la pila entonces por otro lado nosotros tenemos un comentario por acá que me parte el alma señores me parte el alma oiga lo que dice muy buenos días aquí dice escuchen bien tengo un pequeño problema tu problema no es pequeño es grande yo no voy a leer el nombre dice resulta me entregaron la tarjeta en agosto y me dijeron que la pasar oiga en agosto estamos hablando agosto septiembre octubre noviembre voy a no voy a mencionar agosto verá septiembre octubre noviembre diciembre enero cinco meses y casi sé ahora con febrero a ella le dijeron que la pasara en 45 días cuando fue en septiembre y la pasó y nada ahora dice pongo las reclamaciones de nuevo y ellos le dicen que la pase a la semana y la dejo pasar dos semanas y lo mismo no tiene reclamación o sea no tiene fondo señores dice vuelvo y hago las reclamaciones le dicen que pase 15 días y nada no dan informaciones es ahora resulta que está bloqueada te voy a decir una cosa desde agosto su tarjeta se la entregaron nunca funcionó y ahora está bloqueada ¿saben por qué está bloqueada? porque posiblemente esa tarjeta la estaban usando mi hermana a usted déjeme decir existe la posibilidad que le entregaron esa tarjeta nueva pero usted lo que se llevó a su casa fue un pedazo de plástico esa tarjeta le estaba funcionando a otro y a usted no eso es lo que parece porque la bloquearon ahora dice tengo que esperar que pase el reporte para dejar la tarjeta para cambiarla oigan ahora ahora ella tiene que durar 21 días laborables no he podido cobrar la tarjeta ¿cómo lo ven? nunca señores 5 meses y eso es problema 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 y problema ustedes ven porque yo a veces quiero tirar a tacoño por acá porque es que no es que no se explica señores en verdad no se explica como puede ser esa situación posible y siempre lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo y con la misma persona ¿verdad? nunca resuelven el problema entonces como dije anteriormente no se sabe porque supuestamente iba a ser ahora que iban a cambiar la tarjeta a la tarjeta avanzada a la inteligente ¿verdad? y no se dice nada del cambio existe la posibilidad como yo le dije anteriormente que no vayan a hacer ningún cambio porque a mucha gente les conviene que no hagan ningún cambio señores no les conviene a mucha gente milagro la antigua me dicen pero en enero esto es un mensaje adicional pero en enero si me la pusieron pero una sola de la de la de diciembre no me la pusieron entonces quiero que sepan yo les quiero recordar a esos a los beneficiarios que no cobraron en diciembre pero que luego cobraron en enero no reclame si usted cobró enero no reclame y ahora cuando pongan la tarjeta esté atento al canal para que vaya temprano a consumir porque existe la posibilidad de que también esté clonada pero que usted haya ido primero porque déjeme decirle que si una tarjeta está clonada quiere decir que existen dos tarjetas que funcionan las dos señores funcionan las dos solamente que una la tiene la verdadera la tiene el propietario y la falsa que es la clonada la tiene el delincuente vamos a decir así porque todo el que tiene el que se dedica a eso es un delincuente entonces señores entonces nosotros les exhortamos que vaya temprano a pasar su tarjeta a los que tienen ese problema cuando hagan el depósito nosotros vamos a hacer otra transmisión en directo como es nuestra costumbre hoy a las 8 de la noche señores vamos a ver vamos a estar recopilando informaciones para ver que le traen chao se les quiera mucho y nos vemos más tarde no sé ustedes no sé ustedes pero yo si estoy trabajando para que esta situación que hay las ayudas sociales no continúen después del 2024 chao se les quiera mucho y hasta la próxima chao Gracias por ver el video.